...tiene la palabra el diputado Jorge Enríquez. Puede utilizar si quiere el tiempo de carrizo. Muy generoso, espero... Me preparé para hablar... Me preparé para hablar 5 minutos, si usted me dice eso, señor Presidente. No voy a señalar algunos antecedentes que ya se dijeron acá, porque me parece que las consideraciones que vertieron los diputados Herrera y la diputada de nuestro interbloque, la escribana Gabriela Lena, huelgan una serie de comentarios que pensaba hacer. Quiero destacar que este proyecto viene con media sanción del Senado, este proyecto ya pasó por este cuerpo, ya fue aprobado por las comisiones respectivas en su composición anterior, incluso fue aprobado en el Pleno. El proyecto básicamente es un proyecto que viene a remediar una situación que erróneamente el legislador en el año 2015 hizo tomando una decisión absolutamente desacertada al igualar las donaciones realizadas a quienes no revestían la calidad de herederos forzosos con las de aquellas donaciones realizadas a terceros. Es decir, para la ley actual, que seguramente no me cabe duda hoy vamos a reformar, es idéntica la situación que se plantea en cuanto a la posibilidad de atacar las donaciones si el donatario es un hijo, por ejemplo, o un tercero totalmente ajeno al grupo familiar, un absoluto sin sentido que pretendemos resolver con la aprobación de esta ley. El proyecto propone, ya se dijo, la modificación de los artículos 2386, 2457, 2458 y 2459 del Código Civil, el Código Sustantivo, procurando una mejor imperiosa impostergable en cuanto a la protección de los terceros subadquirentes de bienes de carácter registrable que sean de buena fe y a título gratuito. Es bueno, y que tengan obviamente como antecedente un contrato de donación. Es bueno acá poner de relieve que no estamos hablando solamente de los inmuebles, estamos hablando de que se ha impedido con la posibilidad de que estos títulos sean observables, se ha impedido la libre circulación no solamente de inmuebles, sino también de aeronaves, de buques. Pensemos en muchos casos que se ha trabado la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios, a créditos prendarios, impidiendo que la economía que nosotros estamos tratando de dinamizar se vea realmente que se encuentre obstaculizada. Pero acá quiero resaltar algunas cuestiones que aparecen en el radar de algunos que dicen acá se está afectando derechos de legítimos herederos que a lo mejor pueden ejercer porque se ve afectada la legítima, la porción de la cual el causante no puede disponer. Pero lo explicaron bien los diputados Herrera y Lena, que acá siempre queda vigente la acción de colación, la acción de reducción. Y también, por supuesto, está que si se hubiera cometido algún tipo de acto ilícito por parte de terceros, el legitimario, hipotética e improbablemente perjudicado puede ejercer esa acción de nulidad o simulación o si hubiera habido fraude la posible responsabilidad tanto civil como penal del donatario insolvente, sea culposa o dolosa. Es decir, exista malicia o no, pudiendo resultar incurso en las figuras delictivas que establece el Código Penal en todo lo que hace insolvencia fraudulenta, título quinto del libro segundo. El régimen jurídico hoy vigente conculca claramente preceptos constitucionales como la propiedad, como la vivienda, como el acceso a la misma, pues está obstruyendo, como lo decíamos antes, el crecimiento económico, está obstruyendo el desarrollo social, la armonía familiar y la recaudación tanto impositiva como previsional. Por eso creo, señor Presidente, que es muy justo lo que estamos haciendo. Yo siempre digo que las normas, sacando la Biblia, el Corán, la Torá, no son pétreas, son susceptibles de modificación. Y por más que este Código Civil tenga una vigencia de 5 años, es muy curioso que durante este tiempo es prácticamente nula las donaciones que se hicieron bajo el amparo de esta norma. Y finalizando, digamos que acá se habló mucho de la importancia de los colegios de escribanos, nuestra colega Elena es notaria, tengo que agradecer también acá al Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, al escribano Ignacio Salvucci, a los escribanos José María Lorenzo, José María Lorenzo, digo bien, Mariano Lozano, al Presidente, el Colegio de Escribanos, Carlos Allende, pero también acá hay un tema que se vincula con el aspecto social. Asociaciones, fundaciones, organizaciones religiosas, tienen dificultades muchas veces para poder realizar esos bienes que les son transmitidos por donación. Y no pueden esperar los 5 años desde la muerte del donante, o 10 a partir de la toma de posesión del inmueble por parte del donatario. Tanta relevancia tiene esto que hubo organizaciones del sector, organizaciones no gubernamentales, que vinieron a plantearnos a nosotros la necesidad de modificar estas normas. Por ejemplo, se habló de UNICEF, se habló de la Cruz Roja Argentina, Agrego, la Fundación Don Orione, la Fundación Gotau, la AMIA, y así podría seguir con nombrando instituciones vinculadas con la solidaridad social, con la reactivación productiva, sobre todo otras vinculadas en el marco de la emergencia con la salud. Creo por eso es fundamental la modificación de este artículo para activar el crédito, revalorizar nuestra moneda, y por supuesto lo que más nos preocupa a todos nosotros, que ante esta situación económica que estamos viviendo devastada, podamos generar una recuperación del empleo genuero. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.